Hola que tal, el martes 16 de julio se cumplen 10 años de la muerte del gran escritor chileno Roberto Bolaño Roberto Bolaño que llegara a la ciudad de México a la edad de 15 años, aquí vivió 9 años, de aquí se mudó a España y allá fatalmente murió en el año 2003 de una afección hepática sin embargo fue en México en donde Roberto Bolaño ideó y escribió sus grandes obras y me refiero a los detectives salvajes y a una obra monumental dedicada a la frontera México-estadounidense 2666 Roberto Bolaño inició su carrera literaria como poeta formando con Mario Santiago una corriente llamada de los infrarrealistas después de que con su poesía no pasara mucho, hay que señalar que es un excelente poeta Roberto Bolaño se pasó a la prosa, empezó escribiendo libros de cuentos y de ahí saltó a la novela recientemente Jorge Bolaño, el fundador y dueño durante muchos años de la editorial Anagrama señaló a Jorge Bolaño como uno de sus escritores preferidos además uno de los escritores que de editorial Anagrama ha vendido más libros el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor vivo o muerto es leerlo se ha dicho que Roberto Bolaño puede estar a la altura de Julio Cortázar, de García Márquez, de Jorge Luis Borges lo que me parece una exageración pero dejemos que el tiempo diga lo suyo 10 años de la muerte de Roberto Bolaño, un escritor que sigue vivo a través de sus libros elige lo que quieres ver, Canal Puebla